Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 esta está tremendo, pero ojo, no hagas esto que te voy a contar jamás, jamás de los jamases. Le ha pasado a alguien, no se ha contado la experiencia y claro, no solamente es perder tiempo y dinero, sino que además te puedes perder una buena oportunidad y podía haber sido muchísimo, muchísimo peor. Bien, de momento los mercados están bastante bien en cuanto a ver alguna noticia, pues la verdad es que poca cosa hay. Más allá, más allá, bueno, pues el tema de BlackRock, yo sigo insistiendo en la tokenización en Ethereum. Alguien me ha dicho, es que la SEC quiere decir que, bueno, es que Ethereum es un valor y que se lleva muchísimo tiempo intentándolo y ahora que encima BlackRock se mete en esto, se van a meter en los ETFs de Ethereum y demás, la SEC se la va a comer, pero bien doblada, pero bien doblada. Entonces no hay mucho más que decir a ese respecto. De momento el USDT tuvo un retroceso, parece que irá arriba, tendrá que tontear la zona para luego volver a caer o, lo que decíamos, irá todavía por un tope un poquito más arriba. Veremos a ver cómo decide hacerlo y qué decide hacerlo. En principio Bitcoin, hablábamos de la posibilidad de que esto fuese un hombro, que esto fuese una cabeza y que generase un hombro. De momento para generar un hombro deberíamos venir a la línea de tendencia y aquí empezar a realizar un pullback para generar el segundo hombro. Atentos a ver si lo hace, porque si lo hace, y ojo, porque aunque lo hagan no siempre cumplen, ¿vale? No siempre cumplen las figuras chartristas, podría llevarnos otra vez a la zona de máximos y un poquitito más arriba. Bien, pero eso va a depender de que esto cumpla. De momento parece, da la impresión, la sensación de que quiere cumplir. A esta vela de una hora le quedan tres minutos. En cuatro horas, bueno, pues le queda todavía una hora. A partir de aquí, la vela de cuatro horas debería más o menos mantenerse en la zona. Es decir, que la siguiente vela de una hora debería dontear un poquitito por la zona para luego empezar a lateralizar un poco y ya subir. Si eso va a ser así. Si no, pérdida de la zona y nos vamos al menos, al menos, a la zona del 50% del canal. O sea, bueno, aquí hay de momento acciones para todos los gustos. Yo creo que la figura está muy, muy, muy clara, pero eso no quiere decir que vaya a cumplirla ni por asom. ¿Vale? Hasta que no, igual que hasta que no se cierra una vela, no podemos decir esto está aquí, hasta que esto no empiece a dar vueltas y pase a la zona de resistencia, como que el que oye llover. ¿Vale? Bien, dicho esto, de momento el total market pues está retrocediendo un poquitito, de lo ganado ayer, retrocede un poco, algo totalmente normal. Está bien dentro de un rango más o menos decente. La dominancia de Bitcoin cae. ¿En favor de qué? ¿En favor de qué picador? Pues bueno, el USDT 3%, 3,27, USDC 4,38%. Ya vemos que últimamente siempre tiene un porcentaje más que el USDT. Simplemente, de momento, es porque la dominancia que tiene el USDC es 1,32 y USDT es 4,33. ¿Vale? Son tres puntos por encima, que es un mundo en este mercado. Así que bueno, en principio se mantiene en, bueno, pues en una zona estable, la dominancia de Bitcoin. Más allá de eso, poco que decir. En cuanto al dólar, lo que caía ayer y lo que ha abierto con GAP esta mañana, por eso la vela es tan grande, ¡boom! Me voy para arriba. Les gusta la economía estadounidense. Dicen que está todo muy bien, muy bonito, fantástico. Y bueno, pues que van a seguir imprimiendo billetes lo que haga falta. Vemos que el SP500 está a un 0,16, está planito. Así que bueno, ni tan mal. Bueno, aparte de eso, las altcoins, bueno, los cortos de Bitcoin, que han intentado ir al alza, pero bueno, se mantienen con presión, bueno, bajando un poquito la de esa presión bajista que quieren llevar. Fijaros cómo han ido subiendo. Y bueno, pues todavía puede tener un tironcillo, sí, pero no sé. Vamos a ver qué deciden hacer. A mí se me hace corto, se me hace pequeño igual, este pequeño retroceso. Más que un retroceso, creo que ha sido una expulsión de la zona, ¿vale? Se me hace bastante pequeñito. Ayer una recuperación del 9,5% y hoy una pérdida del 3,91. Se me hace pequeña, aunque respeta la línea de tendencia, eso está bien. Si la sigue respetando, fantástico. Si la pierde, ya sabemos, vamos a buscar esos mínimos y ya veríamos. Pero de momento, ya os digo, a mí se me hace muy corto. Bueno, dicho esto, que lo respete, que vaya cuatro horas y nos haga esa vuelta y, bueno, pues vuelve a probar la zona. Si ya vuelve a probar la zona y no puede, ya sabemos que sí, tenemos una caída mayor. Pero hay que tener en cuenta que nos queda muy poquito, ¿vale? Para esa zona del 19 de abril, más o menos, halving de Bitcoin. Queda muy, muy poquito. Llevamos mucho tiempo esperando esto. ¡Guau! Bien. Altcoins. Vamos, por porcentaje, bueno, venga, de pérdida. Primero, de PIN, ZRX, UBS, bueno, los memecoins de Wall Street, Dreadcell, HTR y Rune. Tengo un par de peticiones para ver, pero las veremos mañana por la mañana, ¿vale? Ahora no me da tiempo, tengo un poquito de lío y ahora tenemos clase, clase con los alumnos. Y, bueno, pues, como comprenderéis, mucha, mucha, mucha tela, mucha tela. Estar un poquito fresco, que para la que me está cayendo, demasiado bien estoy. Así que, bueno, mañana por la mañana vemos sin falta esos análisis que habéis pedido. Creo que será un poquito mejor, sobre todo, ¿por qué? Porque si Bitcoin tiene esa reacción, pues será un poquito más adecuado hacer ese análisis, ¿vale? Rune cae un 11%, VR, TAO un 10%, algo que es, bueno, totalmente normal. Está en una zona de consolidación, en una zona en la que sigue aquí acumulando. Acabéis de un poquito de distribución, pero bueno. Bien, TITA un 9%, tres cuartos de lo mismo, mientras no pierda la zona de soporte. Que, bueno, para mí está un poco más abajo, pero bueno, ahí está. DAG, HNT, Matrix PP, también perdiendo un 8,5. Zona de resistencia importante. Render, 8,51, igual, tres cuartos de lo mismo. Solana, 7%, pero fijaros dónde está. Es que está en una zona muy, muy buena. Una caída a la zona de 150 sería más guay. Claro. ¿Qué más tenemos por aquí? AVAX, 6,85, fijaros. Lo único que está haciendo es, de momento, consolidar esta subida. En la zona por encima de este máximo anterior. O sea que, en principio, está todo correcto, está todo muy bien. No hay grandes pérdidas, a pesar de la caída de Bitcoin, tampoco hay unas grandes pérdidas en las altcoins. A ver, ha habido algunas que sí, que les ha hecho un poquito más de pupa, pero tampoco nada del otro mundo. HDX, pues tres cuartos de lo mismo. Esta mañana he dicho, ya lo vendo, porque es que... Y efectivamente, creo que he hecho muy bien. No sé si desde aquí luego rebotará y tal, pero bueno, ese 40% me ha llamado la atención y he dicho, ya acabo. Injected, 5%, igual, dentro de una zona muy amplia. Así que bastante bien, tampoco podemos quejarnos. En la parte positiva, ¿qué tenemos? Ay, 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 ay. RSR, 37%, máximos anteriores a comérselos. Río, igual, se ha comido los máximos, pero, bueno, se está desinflando un poquito. Vamos a ver que todavía le quedan casi 5 horas. Boson Protocol, 3,5%. Caspa, 10%. Bien. A ver si termina de cerrar por encima de esa línea. Estaría bastante, bastante bien. La zona de 14. XVS, Key, SNX. ¿Alguien me ha pedido SNX? Creo recordar. Es que estaba interesante, ¿no? Porque alguien me ha dicho, no sé si era SNX. Bueno, mañana la veremos, ¿vale? Lo que es el análisis en sí. Pero alguien me ha dicho, a cuestión de un altcoin. Bueno, y un consejo a la hora de venderlas. A ver, lo primero que hay que hacer es tener ese desapego para poder venderlas y venderlas bien. Tanto las altcoins como bitcoin, como lo que sea. Cualquier valor, me da igual el que vayáis a querer vender en un momento dado. Pero es la historia de siempre. Es decir, si yo, vamos a poner el ejemplo, mirad, vamos a poner el ejemplo con Mara. Porque, bueno, el resto de valores ya está bien ahí. Vamos a ver. Mara, venga. Si yo, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Compramos 3 aquí, compramos 3 aquí. Es decir, se hicieron compras escalonadas. Dos puntos importantes. Y aquí vendimos. No vendimos exactamente en el punto de 30. Fue casi, casi, pero vendimos escalonado. Para mí, esta línea de tendencia era súper importante. Entonces, previo a esta línea, un tercio. Pasada esta línea, otro tercio. Y previo a la resistencia, otro tercio. Ya está. Caída que esperábamos. Compra. Vale. Una, dos y tres. Además las dije. A partir de ahí, los beneficios no están recomprados. Simplemente las mismas, estas seis compras, se han recomprado en seis compras. Los beneficios de aquí y de aquí, ¿vale? Están pendientes todavía de comprarse. ¿Por qué? Pues porque viene el halving de Bitcoin. El halving de Bitcoin le hace pupa a las mineras. ¿Vale? Puede generarnos un hombro, cabeza, hombro y venirse abajo. Y, bueno, a poco que se venga la línea de tendencia, estoy comprando prácticamente, ahora mismo casi, tampoco hay un porcentaje importante por encima, pero estaría comprando prácticamente, inclusive mejora del precio que compré, estas tres caídas. ¿Vale? Entonces, si venimos aquí y empezamos a perder, sí empezaré a comprar otra vez Mara con esos beneficios. Y todo el mogollón, más lo ganado, que, ojo, fue un cuatrocientos y pico por ciento, ¿vale? Aproximadamente, entre unas compras y otras, algo más de un cuatrocientos por ciento, ¡Ostras! Ese beneficio se mete otra vez y interés compuesto. Dice, ¡Joy! ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué? Si esta caída que hay aquí, que parece que es poquito, es de un cincuenta por ciento. ¡Claro! ¿Por qué no voy a hacerlo? ¡Claro que sí! Eso es lo inteligente. A mi modo de ver. Hay gente que dice, bueno, ya no me complico, lo dejo y ya está. Bueno, yo soy un culo inquieto y lo veo de otra manera. ¿Vale? Bien. De momento, por ejemplo, en el caso de Mara, vemos que tenemos una línea de tendencia que se ha perdido, se retestea. Ahora lo lógico es venir a la zona de soporte, retestear esa zona. Ya veremos a ver qué pasa. Bien. Dicho esto, terminamos con Bitcoin. Vamos a ver si quiere cumplir o no quiere cumplir con ese supuesto hombro-cabeza-hombro invertido, si lo quiere hacer o no. Bueno, de momento parece que el pullback a la línea de tendencia que hablábamos lo quiere cumplir. Nos queda todavía una hora. Bueno, y lo que te rondaré morena, las próximas velas de cuatro horas son importantes para ver si perdemos la línea de tendencia y volvemos otra vez al canal o no para arriba. O sea, para mí, tanto el Golden Pocket como esta zona de compra sigue siendo válida a lo largo del tiempo, hasta dentro de bastante tiempo. Es decir, porque a lo mejor resulta que hace eso, se va para arriba, no se hace un movimiento ascendente, ya previo halving se nos vuelve a ir abajo. Inclusive antes, ¿vale? Así que, bueno, esto no es una zona... Bueno, el de Golden Pocket, vamos a ampliarlo, porque sigue vigente. Y la zona de compras inicial, en la cual solamente hemos podido hacer una sola compra, que fue casi la primera, porque solamente hizo un pequeño pinchito en la zona. Hablo de trading, no hablo de hold. Bueno, pues ahí está. Así que, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia, como siempre, os acompañe. Chao, chao. Y se me olvidaba, pero como en las buenas películas, todo viene al final. Y es algo que le ha pasado a alguien muy importante. Muy, muy importante. Cuidado. Por eso, cuando tú intentas enviar dinero fiat de un exchange a otro, porque, bueno, en realidad no tienes más que poner la cuenta y poner tu número de usuario del otro exchange. ¿Qué va a pasar? Que tú no eres el titular de esa cuenta, con lo cual te lo van a retroceder. Y eso le ha pasado a alguien que, pensando que podía hacer eso, lo ha enviado y ha tenido una semana el dinero flotando. No solamente una semana el dinero flotando, que podía haber sido mucho más, sino que, además, el susto del cuerpo no te lo quita nadie. Entonces, de verdad, que hay cosas que no se deben hacer, ¿vale? Por si a alguien se le ocurre o a alguien le ha ocurrido, ¿vale? Cuando os pase, si a alguien se le ocurre hacer esto o alguien está en proceso de lo mismo, que recurra al exchange de envío y le diga, oiga, me he equivocado de cuenta, me he tirado la pata y te van a hacer la devolución. Pero, claro, es un tiempo que has perdido, has perdido hacer esas operaciones, has perdido quizás de comprar al precio que deseabas y es un pequeño caganchito, ¿vale? Así que simplemente era recordaros eso. Os lo dejo aquí al final, como en las películas buenas, porque casi, casi, casi se me olvida. Venga, un abrazo. Chao, chao.